El primer encuentro nacional de concejales jóvenes llamado Municipalismo, Juventud y Representación se realizó en el mes de enero en la Asociación Chilena de Municipalidades, organizado por la Comisión de Concejales y colaboración del Instituto Nacional de la Juventud. Según palabras del presidente de la Comisión de Concejales, Orlando Morales, la actividad fue un gran éxito y marcó un hito. Bueno, absolutamente el objetivo del encuentro se cumplió. El seminario tenía tres ejes centrales, que eran el municipalismo, la juventud y la representación. Acabamos de tener un cabildo de conversación, de análisis, de estructura de la diferencia que existe a través de los distintos estamentos políticos de la juventud y eso llevaba al tema de la municipalidad y de la representación. Con eso yo creo que vamos a generar un documento para podérselo entregar a las distintas instancias políticas como los partidos y evidentemente al directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades. En este encuentro pionero de concejales jóvenes de Chile, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, participaron líderes de diversos partidos políticos de Chile, además de representantes del INJU, encabezados por la subdirectora Natalie Vidal. La evaluación de los asistentes fue positiva y valoraron la realización del encuentro, señalando que... Yo creo que fue súper interesante poder conocer distintas miradas y además poder avanzar en ciertos criterios comunes como, por ejemplo, fortalecer la democracia o avanzar en tener política mucho más efectiva y eficiente para que los jóvenes participen mucho más en esta instancia. Me parece muy buena porque los jóvenes no hemos estado tomando los espacios, hemos estado levantando las demandas que hoy día son los diagnósticos que estamos ejerciendo a través de las políticas públicas, pero estamos con pocos niveles de representación, tenemos pocos concejales, pocos parlamentarios, pocos alcaldes jóvenes y es el desafío que tenemos hoy en día para que esos diagnósticos que vienen de la sociedad, que vienen de la calle, que vienen de la juventud, puedan transformarse efectivamente en políticas públicas ejecutadas, planificadas también por nosotros como generación. Porque estas instancias no ocurren siempre y la verdad es que hay que agradecerlas porque no siempre nos juntamos con concejales, con otros partidos y siempre nos quedamos en la contingencia y en realidad en el confrontamiento y esta es una instancia donde podemos mirar hacia el país más que en nuestros propios partidos y la verdad durante la conversación se dieron dando ideas que compartimos, más participación a los jóvenes, educación cívica, podemos comprometer también que hay que juzgarse por tener mayor representatividad como concejales, diputados, alcaldes. Y este espacio me ha parecido interesante en el cual se ha visto el diagnóstico, lo que a mí siempre me complica o me preocupa un poco que el diagnóstico tenemos mucho y es ver cómo transformamos el diagnóstico hacia el futuro, le damos una continuidad para que no sea solamente un trabajo de diagnóstico de lo que tenemos mal, sino que de verdad la juventud se va a empoderar hoy día de los derechos que se le mantiene, de las organizaciones que no sean solamente un nicho electoral, que no se han visto solamente como una organización juvenil para hacer los consultas, sino que son hoy día un valor político importante para la sociedad que tenemos. Es sumamente interesante que podamos reunirnos los presidentes de las distintas juventudes a dar nuestra visión, qué es lo que creemos que es importante, por qué estamos hoy día involucrados en política, cuál es el rol que creemos y sentimos que los jóvenes tienen que realizar en nuestra sociedad, cuáles son los desafíos que tenemos también como segmento etario para poder seguir vinculándonos en las distintas instancias que tiene la política. Bueno, este encuentro me parece una muy buena instancia como para poder acercar el mundo de la política a los jóvenes y también a las comunas. Fue una buena instancia de diálogo, de reflexiones, es de esperar que los concejales que estuvieron acá presentes también puedan llevar estos planteamientos a la calle, a la gente y también a su municipio. Por su parte, la subdirectora del INJUF apreció la realización del encuentro, expresando que... Bueno, principalmente encuentro que esto constituye un hito como primera reunión entre el INJUF y los concejales jóvenes. Yo creo que es una instancia para comenzar la participación entre los dos, para poder empezar a trabajar con la juventud, empezar a trabajar en temas de participación juvenil, en temas de integración y yo creo que espero, espero la verdad que no sea la última, sino que sea la primera de muchas. La evaluación por parte de la presidencia de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades fue muy positiva, por lo que se llamó a estar atentos para un próximo encuentro.